Señor, gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos, de poder reunirnos en este momento para orar. Os saludo a todos. Como decía Hans, os felicito por estar aquí, por apartar este tiempo. Y hoy vamos a abrir la palabra del Señor una vez más en un Salmo, como hemos aprendido. Hoy es día 20 de junio y vamos a leer el Salmo 20. Así que dice el versículo 1, comienza el Salmo 20, dice que es un Salmo de David, ahora vamos a hablar de esto. Dice así, Jehová, te oiga en el día del conflicto. En nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros en el nombre de Jehová, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos fraquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y el versículo 9 termina diciendo, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. Este Rey con mayúscula es el Rey de Reyes, el Señor de señores a quien nos dirigimos en nuestra oración. Vamos a meditar brevemente en este Salmo antes de ir a la oración en esta mañana. Y es un Salmo que, como decía al comienzo, dice Salmo de David. Pero muchos expertos estudiosos piensan que más que un Salmo escrito por David fue un Salmo escrito para David, para el Rey. Parece muy evidente aquí que en este caso es como una oración para antes de ir a la batalla. Y que la gente está orando a Dios o pidiendo o intercediendo por la victoria del Rey. En algunas versiones de este título dice oración por la victoria del Rey o simplemente intercesión por el Rey. O sea, que es como un Salmo que están orando por el Rey. Y esto es probable que sirviera para el momento de las batallas. Pero lo cierto es que Israel siempre estaba rodeado de momentos de dificultad, momentos de batalla. Y que nosotros como hijos de Dios y como Iglesia también siempre estamos, en muchos momentos de nuestra vida, estamos rodeados de batallas o de momentos duros. Estamos siempre en una guerra contra las fuerzas del enemigo, contra el poder del diablo, contra la oposición del maligno, contra el mundo, contra nuestra propia carne. Siempre es una batalla. Y quisiera, vamos a mirar este Salmo así por los versículos. En secciones, lo quiero dividir en tres secciones. La primera, los versículos 1, 2 y 3. Del 1 al 5, cuando se dice esto, ¿no? Que Abate oiga en el día del conflicto y se clama a Dios por el Rey. Es un Salmo que nos muestra que podemos orar a Dios en el momento del conflicto. Que cuando algo nos va mal podemos traer nuestra dificultad delante del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que no hay ningún problema que vaya a impedir que el Señor nos oiga. A veces pensamos que el Señor no nos oye o algo así, ¿no? Pero que Él siempre nos está oyendo y se ve que el pueblo de Israel y el Rey estaban unidos en esta dependencia constante del Señor y que estaban pidiendo a Dios por victoria. Y es importante esta intercesión por los líderes. Jesús en una ocasión, al hablar de la oración, en una de las ocasiones que habló de la oración, trajo la parábola de la viuda y el juez injusto. Y el tema central era orar y no desmayar. No desmayar. No porque a veces pensemos que nuestra oración no es escuchada. Eso es así. El Señor está oyendo en todo tiempo. Y la pregunta que Jesús deja al final es, ¿hallará? Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y no habla simplemente de fe en el Señor, sino la fe de que continuamos orando. Continuamos orando aún cuando la lucha es fuerte, ¿no? Y hoy vamos a orar como lo hacía el pueblo. Vamos a orar por los líderes. Vamos a orar por el liderazgo de la iglesia. Que Dios de victoria en las vidas de los libres. Entonces, me gusta mucho esta frase que dice aquí en estos primeros versículos, en el versículo 1, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Me gusta esa... Porque normalmente siempre se dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquí no dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice el Dios de Jacob, nada más. Y Jacob, si miras la historia de los tres de Abraham, Isaac y Jacob, Jacob era el más conflictivo. El que más dudas nos trae acerca del tipo de persona que era, ¿no? Abraham, un tremendo hombre de Dios, Isaac, que es un hombre de paz, un hombre de fe, un tipo de Cristo. Pero Jacob es como un personaje conflictivo. Dice aquí el Dios de Jacob. A mí me hace ver que... Me gusta esta expresión, el Dios de Jacob. No está basado en lo que Jacob consiguió, sino constantemente en la misericordia de Dios, en que Dios le amó, en que Dios sacó la cara por él. Y es así, no es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros podamos conseguir, sino por lo que el Señor, toda la base de nuestro acercamiento a Dios está en lo que Él ofrece, no en lo que nosotros podemos hacer. Así que no se trata de nuestras prestaciones, lo bien que lo hagamos, sino de su misericordia. Por eso clamamos a Él y queremos clamar a Él por nuestros líderes. Dice los versículos siguientes, que Él te envíe su ayuda. Se ve una gran seguridad en que nuestra ayuda viene del Señor en todo momento. Y me gusta también mucho el versículo 5. Nosotros nos alegraremos. Me encantan los testimonios cuando damos honra y gloria a Dios y nos alegramos por lo que Él ha hecho. Y te invito y te reto también a que cuando Dios responda a tus oraciones, a lo que estamos clamando delante de Él, que traigamos la alegría y el testimonio de lo que Él ha hecho. Qué rápido olvidamos lo que el Señor hace por nuestras vidas. Este es el momento del clamor, pero hay un momento de respuesta, hay un momento de proclamar y de no olvidar lo que el Señor ha hecho y alegrarnos en lo que Él hace en nuestras vidas. El versículo 6, 7 y 8, el versículo 6 comienza diciendo ahora conozco que Jehová salva a su ungido. No sé si te ha pasado alguna vez, en muchas ocasiones a mí me ha sucedido que estás orando por algo y de pronto Dios pone en tu corazón una convicción de que está bien, ok, vamos, podemos pasar al siguiente paso, podemos pasar al siguiente motivo. Dios, hemos traído delante del Señor nuestra petición y ahora conocemos que está en las manos del Señor, que Dios es el que contesta y pone muchas veces en nuestro corazón esa seguridad. Lo que ponemos delante del Señor descansa en sus manos y ahora conocemos que Él responde, que Él salva con su diestra a su ungido. Y más allá de esa seguridad, quisiera llamar la atención sobre este versículo 6 cuando dice, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. O sea, me gusta ese orden, ¿no? Dios lo oye, Dios oye desde los cielos y pone su diestra en funcionamiento. Dios tiene una diestra de poder, Dios es capaz de cambiar cualquier situación. Él tiene el poder para cambiar cualquier cosa, pero da la sensación de que solamente, de que Él interviene cuando oye el clamor de sus ungidos, ¿no? No solamente, hay veces que Dios simplemente lleva a cabo su plan, pero hay muchas veces que Dios no extiende su brazo hasta que sus siervos no claman a Él. Eso es la oración. Ese es el tremendo poder de la oración que nunca debemos infravalorar estos momentos, estos tiempos en los que traemos delante del Señor. Hemos visto momentos puntuales como Dios extiende su brazo de poder en respuesta a la oración que escucha de sus siervos, ¿no? Lo vemos en los judíos en tiempos de Esther, veíamos durante esta Semana Santa, lo vemos en Nínive, en tiempos de Jonás, como Dios escucha la oración, el clamor de la gente. Lo hemos visto en tantas ocasiones en la historia, en diferentes momentos, que los hombres de Dios y mujeres han clamado a Dios y Dios ha intervenido cambiando el curso de los acontecimientos, haciendo operaciones de fuerza simplemente por la oración de su pueblo. Y el versículo 7 dice estas palabras, estos confían en carros y en caballos. Estos confían en lo que el hombre, en la fortaleza física, más nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, más nosotros nos levantamos y estamos de pie. No hay contraste de poner la confianza en los hombres, de poner la confianza en las personas o poner la confianza en Dios. No significa que estemos inactivos, que no hagamos nada. No excluye la actividad humana. Recuerdo siempre el pasaje de Pablo en el naufragio cuando se hundió el barco y Pablo proclamó, el ángel de Jehová ha estado conmigo y ha dicho que ninguno de nosotros va a aparecer, pero aún así tuvieron que saltar al agua, tuvieron que nadar, tuvieron que esforzarse, tuvieron que llegar hasta la orilla, tuvieron que agarrarse a las tablas. Así que sí, tenemos cosas humanas, vivimos en la carne, tenemos que caminar y vivir en este mundo, pero nuestra confianza y nuestro éxito está pasado en la fe que tenemos en nuestro Dios, en la confianza que tenemos en Él, en que sabemos que nos está escuchando y ese es el valor de este momento, de estos momentos en los que estamos como en esta mañana orando y clamando al Señor. Y termina este versículo 9 diciendo Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es lo que vamos a hacer ahora. Yo creo que esta frase, o todo el Salmo se resume un poco en esta frase final. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga el día que le invoquemos. Nos están hablando y orando por el Rey, deseando el éxito al Rey. Esto es la oración. Estamos deseando el éxito de otros, estamos intercediendo por otros. Pero al final, la última frase se dirige al Rey de Reyes, al Señor. El Rey nos oiga, Salva, Jehová. Y me gusta mucho ese dirigirnos a Dios como Rey. Esta es una realidad, que Él es el Rey. El Salmo 23 nos presentaba al Señor como el pastor de nuestras vidas. Él es el que nos cuida, Él es el que nos da de comer, Él es el que nos lleva a pastos, nos lleva a aguas. Pero esta frase, tú eres el Rey, este Salmo lo presenta como Rey, que es algo más que como pastor. No solamente es nuestro proveedor, es el Señor, es el Rey, es a quien servimos, es ante quien nos inclinamos, es quien da las órdenes, es quien establece las prioridades y las cosas importantes en nuestra vida. El Rey de nuestras vidas, el Señor de nuestras vidas, es una categoría todavía más alta que el pastor, el proveedor, el que cuida, el que nos lleva, el que nos trae, el que nos aconseja incluso. Es nuestro Rey y así lo proclama este Salmo al final. Y vamos a comenzar este tiempo de oración, vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a hacerlo escuchando una canción enseguida y después vamos a ir a los bloques de oración. Y haremos como siempre, oraremos, alabaremos al Señor al principio y alabaremos al Señor al final. Y entre medias vamos a tomar esta posición de intercesores, de ponernos entre el pueblo y Dios. Y vamos a aclamar por los diferentes bloques, las diferentes necesidades, sabiendo que tenemos un Dios que nos oye. Nuestra confianza está puesta en Él. Estos confían en caballos y en carros. Nosotros apartamos un sábado por la mañana este tiempo, porque sabemos que tenemos un Rey, el Rey es un Señor de señores que nos escucha, que nos oye. Así que vamos a orar, ahora vamos a cantar, escuchamos esta canción, y enseguida vamos al primer bloque de oración y algunos hermanos nos van a estar dirigiendo en esta oración. Amén. Adelante.